¿Qué pasa, gente? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Clash Royale Y... No sé, por la llegada de la guerra de clanes Que está bastante bien, he visto Mira, estos ya han llegado, le han dado a este cofre Dios Entonces, hay que conseguir como... Esto Hasta llegar a 50.000 para que te den una cosa y no sé cuánto, bla, bla Y bueno Han dado de regalo Estos cofres Estos megacofres Este, cofre legendario, gratis, luego Es que flipo Cofre relámpago, cofre gigante, cofre épico, cofre legendario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!